Hola cracks, ¿cómo están? Aquí yo de nuevo, perdón por la ausencia pero lo prometido deuda Nos encontramos en un nuevo video para el canal Y hoy en el día del amor y la amistad les quiero presentar Amor Tres doritos después ¿Qué pedo? Y después de todo eso XD, top las 4 mejores bases militares de la saga GTA Puesto número 4 Empezamos con la base militar de GTA 3 Una base militar mediocre que solo cuenta con instalaciones Un tanque y un camión de el ejército Y no sé si lo peor del caso es que el propio ejército te vende las armas para que hagas el caos en la ciudad Base militar de GTA 3 Puesto número 4 Puesto número 3 En el puesto número 3 encontramos las bases militares de GTA San Andreas Para mí es una base militar súper completa Solo por el caso de que hay una gran ausencia de los militares Son instalaciones ampliamente vastas Cuenta aeronaves de combate Cuenta con aeronaves de hélice Tal como a reacción Cuenta con artillería de tanques Cuenta con múltiples vehículos También cuenta con radares Y esto que es interesante Ahorita se los muestro Para mí es el sistema antiaéreo Un gran beneficio para cuidar el área restringida del aire de la base militar Esto fue un gran avance para mí Y aprecio este detalle Puesto número 2 Tal vez muchos me pregunten Diego y esto que hace arriba de la base militar de GTA San Andreas Pues lo único que supera esta instalación Y es que en esta instalación hay personal protegiendo el área Es una base militar extremamente compacta Aunque cuenta con todo servicio Para ser súper pequeña Cuenta con instalaciones de entrenamiento Cuartel central Hangares Torres de vigilancia Y un pequeño aparcaje para helicópteros Base militar de GTA Vice City Puesto número 2 Y no se me asusten Tengo menciones honoríficas Como la primera mención Tenemos la base de submarinos De GTA San Andreas Y les voy a dar un dato Tal vez no muchos se acuerden Pero en GTA San Andreas Tuvimos el primer portaaviones Yo lo considero del sistema De seguridad O sea del ejército Por eso lo puse en menciones honoríficas Sino como un puesto principal Como segundo puesto Tenemos la base militar de Meriwether Del ejército privado Que aparece en GTA V Y es por ese hecho Que no le di un puesto en el top Ya que es una base militar privada De un ejército privado Y estamos tomando en cuenta Solo bases militares del gobierno Puesto número 1 En el puesto número 1 Tenemos la base militar de GTA V Conocida como Forza Ancudo Y para más explicación Ahorita me acaba de picar un zancudo Y ya dejando de broma Sigamos con el video Es un lugar ampliamente vasto Con infinidad de vehículos Hay desde vehículos ligeros Tanques, camiones Helicópteros de carga Aviones de carga Aviones de combate Aviones de entrenamiento Helicópteros de combate Puedes encontrar lo que quieras En ausencia de vehículos submarinos Puedes encontrar vehículos terrestres y aéreos Para mí es la mejor base militar Ya que Porque para hacer una instalación gubernamental Sí cuenta con la seguridad apropiada A no ser que lleves a tu ejército en el online Base militar de GTA V Puesto número 1 Y les quería desear un feliz día Del cariño Del amor y de la amistad Principalmente amistad A mis suscriptores Que me han estado apoyando Desde el inicio de mi canal Es algo que yo les agradezco Y recuerden que en este día Nunca van a estar solos Tienen el ganso Y la botellita de las penas Jaja XD amigos Bye Les deseo un feliz día del cariño Y que la pasen muy bien Con sus familiares Y si tienen pareja Que la pasen muy bien